Inverosímiles, así define el abogado Omar Mora los argumentos que aparecen en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia contra su defendido, el opositor venezolano Freddy Guevara, quien está acusado de instigación pública. Según los argumentos de la sentencia del TSJ, de esta forma Guevara pedía a los jóvenes que participaran en las protestas que se desarrollaron entre abril y julio de este año. La defensa de Guevara resaltó que estas acusaciones tuvieron que haber sido debatidas sin un antejuicio de mérito, pero esto no ocurrió debido a que el delito fue supuestamente en flagrancia. Mora señaló que el proceso contra Guevara se inició de forma irregular, ya que empezó por el final, pues fue notificado por la sentencia. Además, destacó que su defendido no incurrió en delito de flagrancia, porque las protestas culminaron en julio y el proceso inició el mes pasado. El abogado informó que Guevara continúa en la Embajada de Chile en calidad de huésped y aún no decide si solicitará asilo político a este país.